Somos esos, tres vatos locos que están repletos de carnalismo, tratando de sobrevivir en una zona de guerra Tenemos claves y tonos, para todo existen modos, acaso mozo no somos, vamos en busca de todo Entro en el beat con decoro, muchos quisieran mi coro, tengo las cuerdas de oro, ya tenemos lleno el oro Si es ausente, nada más porque ando puliendo el jale, así es mi mente, rimando lo que vivo me sale Soy referente, del rap que se vive por las calles, si se juntan estos tres, dudo que uno te falle Ando activo y decidido, recio pa' ser efectivo, diario salgo bendecido, mis actos son delictivos Ya no tengo audiencias, volví a ser retenido, y las demandas se cerraron y no hay un objetivo Sigo siendo tonto y maplón desde que tengo quince, rodillera de bronce van a salir con esquinze Con la barbilla roja le ajustamos la laringe, su hielo no es tan grato y un vergazo se restringe Lo elegante, con porte fino es lo que marca, o the time siempre intoxicado, un as bajo la manga El corazón herido y nunca ha buscado venganza, el que la caga la limpia, todos saben la finanza Vamos al mando, buena merca estamos cocinando, son tres vatos locos los que estamos coronando Ayer fueron sueños y hoy estamos festejando, fiel a mi manada entiende no estamos jugando Vamos al mando, buena merca estamos cocinando, son tres vatos locos los que estamos coronando Ayer fueron sueños y hoy estamos festejando, fiel a mi manada entiende no estamos jugando Pues vato tanto tanto que ellos nos pidieron, como dealer tenemos buena merca y más pa' tumbar el telón Ya ni un cabrón la cuenta la ripamos en la misión, como cuando movía mi merca y siempre feria a pilla Hoy no hay delitos, solo pedo si busco que hacer, pero me junto con mi clica y encuentro el deber Hacer muy buena music con estilo y más poder Pull up, back up, con mi prendecota, burn up, stand up, uno pa' cada mono You know what is my mode, pa' que le juego el loco, con estos lobos del principio andamos Y poco a poco en esto avanzamos, desde el 2017 hasta la fecha es que nos enfocamos Y hoy no hay quien nos pare ni nos diga que lo que, con mi grabate quienes son los que te coronan Dale y pásame el pep con una percona Vamos al mando, buena merca estamos cocinando, son tres vatos locos los que estamos coronando Ayer fueron sueños y hoy estamos festejando, fiel a mi manada entiende no estamos jugando Vamos al mando, buena merca estamos cocinando, son tres vatos locos los que estamos coronando Ayer fueron sueños y hoy estamos festejando, fiel a mi manada entiende no estamos jugando Puro track pesado que no ocupa de ni un remix, siempre repleto de fuego y aparezco ave fénix Derritiendo rapes plásticos falsos como sus tenis, los míos con armas y hierbas me siento en residener Clip, clack, big bar, siempre blazing cual dep ya, lo que escribo no se baila es pa' ponerte a pensar Bien fumado o borracho en compañía o soledad, abre tus ojos pa' esta cruda realidad Focos, papel, botés y llaves, si entiendes esto es porque conoces la calle Dinero, respeto, drogas y sangre, siempre te sobrarán dedos pa' contar a los leales Y hasta copian todo lo que uno hace, pero no le sale pinches raperos desechables Antes no apoyaban y ahora hasta quieren con ellos graves, solo apoya a los míos, los demás que chinguen a su madre Vamos al mando, buena merca estamos cocinando, son tres vatos locos los que estamos coronando Ayer fueron sueños y hoy estamos festejando, fiel a mi manada entiende no estamos jugando Vamos al mando, buena merca estamos cocinando, son tres vatos locos los que estamos coronando Ayer fueron sueños y hoy estamos festejando, fiel a mi manada entiende no estamos jugando Que no me digas que ya no queda carnalismo dentro de ti ese Crees que la hermandad muere como un pinche trago de penila Que te lo tomas, te quema, te hace sentir bien y ya Este no es un pinche juego hombre eh Ey, la vida es un riesgo carnal Sculpa, que te hace sentir bien y ya Que no contentes no tenerziehable duro de penila E ya que sigueBI Que te hace sentir bien y ya Que te hace sentir el corazón Que te hace sentir bien y ya Que te hace sentir bien, chau rbre de penila